Hola, gracias por estar con nosotros hoy. Y te dejo para que arranques con tu presentación. Muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes de nuevo. Y sobre todo, un lujo presentar para mí uno de los destinos más hermosos que tenemos, como es Japón. Un país que ha fascinado a una cantidad incalculable de aventureros desde que en el siglo XIII Marco Polo dio a conocer al mundo cipango, el país de los techos de oro. La tierra del sol naciente es uno de los países más bellos del mundo. Una ciudad y un país donde nos vamos a encontrar con grandes contrastes entre lo antiguo, lo ultramoderno, la naturaleza, las altas tecnologías, templos budistas, sintoístas, ciudades futuristas. Nos acompañan porque no solamente vamos a conocer el país, tenemos que conocer toda esa información práctica que nos va a ayudar a llegar al destino. ¿Qué les parece si primero vemos cómo es Japón? Bueno, para entenderlo. Es un archipiélago formado por nada más y nada menos que 6.800 islas, de las cuales nosotros vamos a conocer prácticamente las más importantes, que son las islas más grandes. Por ejemplo, al norte del todo está la isla de Hokkaido. Bueno, pues con Europa Mundo llegamos hasta Sapporo, la zona volcánica. Y luego esa isla central, que es la más grande, es la isla de Honsu, donde se desarrolla la mayor parte de todas nuestras rutas. Estamos hablando de donde se encuentran las ciudades más importantes, como Tokio, Nara, Saka, Kioto, Hiroshima. Es además el corazón cultural del país, tanto desde el punto de vista político como también social. Es conocido mundialmente por su rica cultura. Aquí es donde tuvieron lugar esos símbolos nacionales como las geishas, como los samuráis, y donde se desarrolla sobre todo su gastronomía como el sushi. Y luego tenemos dos islas un poquito más pequeñas abajo, como es la isla de Shikoku y la isla de Kyushu. Bueno, pues como os digo, con Europa Mundo, unimos rutas desde Corea hasta llegar a la isla norte, hasta la isla de Hokkaido. Y como les comento, tenemos la mayor oferta de circuitos del mercado. Solamente en viajes de Corea y Japón tenemos 52 viajes. Son rutas diseñadas por nosotros, con toda nuestra experiencia, con toda nuestra pasión, pero sobre todo porque queremos que conozcan el alma del destino. Por supuesto, con todas las garantías de Europa Mundo, los descuentos para menores, descuentos para niños, pasajero club, descuento por pasajero a compartir, descuentos en habitación triple. Y lo más importante, antes de que entremos a hablar de la información práctica, es todo lo que incluyen nuestros circuitos. Fíjense que tenemos incluido entradas, paseos en barco, ferries, funiculares, el desayuno buffet todas las mañanas. Tenemos incluidas comidas y cenas casi siempre, al menos una al día. Todas las entradas. Es decir, prácticamente los gastos que ustedes van a tener van a ser o bien para un almuerzo o una cena que no esté incluida, que luego vamos a hablar qué precio aproximado es el que vamos a necesitar, o si ustedes compran un souvenir. Porque el producto de Japón con Europa Mundo no tiene opcionales. Tenemos tantísimas actividades incluidas todos los días, traslados incluidos, titituras en las ciudades más importantes, los jardines más impresionantes, los palacios más hermosos, que no tienen ustedes que gastar dinero en opcionales si quieren conocer más. Eso es una ventaja a la hora de comprobar el precio y las rutas de Europa Mundo. ¿Pero qué les parece si en este mapa vemos un poquito, verdad, esa red de conexiones que unen Japón y que nos determina que podamos comprar circuitos con Europa Mundo que pueden ir desde 2 hasta 23 días? Por ejemplo, ¿ustedes van a Tokio, tienen un congreso y de repente les apetece unos días con Europa Mundo? Pues pueden sectorizar un viaje, no es necesario que hagan el viaje completo. Pueden comprar un tramo desde Tokio a Kioto y acompañarnos, por ejemplo, por Kawaguchiko, donde se encuentran las pistas más importantes de donde huye. También unimos circuitos con trenes de alta velocidad. No olvidemos que estamos en los países de tecnología punta, donde tenemos el desarrollo de las redes de ferrocarril más avanzadas del mundo, que recorren 600 kilómetros a la hora. Así que, ¿ven? Nosotros unimos, como les digo, parte de la ruta con esos tramos en tren. Podemos tener rutas que inician en Tokio, de Tokio y los llevan en tren, o regresando de Kioto a Tokio y de esa manera acortamos un poquito nuestro circuito. Pero yo creo que lo más importante es, vamos a preparar la maleta. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a Japón? ¿Qué es lo que necesitamos? La documentación, el dinero, el enchufe, la electricidad, las normas básicas, la astronomía. Así que, arrancamos. Primero, actualmente hay 67 países con exención de visado para entrar en Japón, entre los que se encuentran Argentina. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente llevar un pasaporte que esté en vigor, con una validez mínima de 6 meses en el momento de la entrada al país, y esto es para estancias de un máximo de 90 días. Muy importante que sepan lo siguiente con respecto al pasaporte. Te interrumpo ahí un segundo, Lola. Te cuento, nosotros tenemos pasajeros, muchos pasajeros de Argentina, pero también de todo el resto de Latinoamérica. Perfecto. ¿Cuál sería lo recomendable para los pasajeros de distintos lugares, de distintos países, para poder resolver o consultar las dudas que tengan acerca de los visados? ¿Qué es lo más aconsejable para un país como Japón? Pues mira, lo más aconsejable es lo siguiente. Casi todos los países de América Latina, salvo algunos, como por ejemplo Colombia, necesitan un visado de entrada. Aquellos países de América Latina que necesiten un visado de entrada tienen que solicitar a Europa o mundo una carta de invitación. Esta carta de invitación nosotros la hacemos gratuita, se hace en japonés y también traducida al inglés, nosotros la firmamos, se la entregamos a la agencia y también lo que hacemos es que la incluimos en la misma reserva online para que el pasajero pueda tomarla desde la propia reserva y esa carta de invitación es necesaria presentarla en la embajada de Japón de su país correspondiente, para aquellos países que necesiten visa. Les recuerdo a todos los pasajeros que obviamente nos pueden solicitar directamente a nosotros para que intermediemos en esa gestión y pidamos la carta que está comentando Lola a la gente de Europa o mundo para que podamos enviársela directamente a cada uno de los que soliciten esta gestión. Correcto, porque también es verdad que hay muchas personas en Argentina que pueden tener nacionalidad española, italiana, también tienen exención de visado, pero para otras nacionalidades de América Latina, si necesitan visado, también no olviden que tienen que presentar impresos los aéreos, los billetes de avión de entrada y de salida del país. Y si están entrando con Europa o Mundo desde Corea, nosotros les vamos a enviar también un documento en el que justifica y especifica que ustedes van a abandonar Corea en ferry para entrar a Japón. Así que no se preocupen que toda esa documentación se la facilite a Europa o Mundo a través de sus agencias. Si es importante que el pasaporte esté en perfectas condiciones y si eso implica tenerlo que renovar antes de llegar, mejor, porque las autoridades japonesas en ese sentido son muy detallistas, necesitan que el pasaporte no esté con hojas dañadas o sucias. Y algo muy importante, a diferencia de otros países, el pasaporte lo deberemos llevar siempre con nosotros, aunque nosotros vayamos en un servicio de todo incluido, porque Japón es como el más incluido de Europa o Mundo, pero en hotelería cuatro o cinco estrellas. Pero recuerden, por favor, la documentación deben llevarla siempre con ustedes. Japón es un país donde imagínense que en un momento dado hemos hecho una parada en Kioto, estamos haciendo el City Tour, nos hemos despistado del grupo y el grupo ha continuado y nosotros ahí nos hemos quedado. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, pues vamos al guía. Para eso también no olviden que en las reservas del online cada vez solicitamos más los teléfonos de ustedes y los e-mails, no porque Europa o Mundo contacte directamente con el cliente. Nosotros no vendemos al cliente directo. Pero cuando estamos en un circuito, si alguien se pierde, qué bien y qué tranquilidad para nosotros tener sus teléfonos para podernos localizar a ustedes el día. Bueno, pues si usted en un momento dado se despista, se pierde, tiene que llevar su documentación, porque la policía en cualquier momento nos la puede pedir. Entonces, eso sí es importante. No debemos dejarla en el autobús. Debemos llevarla siempre con nosotros todo el tiempo, a diferencia, como les digo, de otros países. ¿Qué no debe faltar en nuestro equipaje? Bueno, no olviden que en Japón visitamos muchos templos. No digo que estemos todo el día haciendo templos, no. Los circuitos de Europa o Mundo juegan mucho con los contrastes. Pasaditos sin marco, visitar un palacio, de un jardín, también zonas más del siglo XXI, las ciudades como Akihahara, el barrio es como Akihahara y Tokio. Es decir, pero sí es importante que cuando entremos a un templo tendremos que cubrirnos las rodillas y debemos llevar ropa que nos tape en los hombros. Por eso es importante siempre llevar un pañuelo que nos ayude a protegernos cuando entremos a los templos. Y muchas veces también no olviden que nos tenemos que descalzar. Por lo tanto, es bueno que llevemos siempre unos calcetines aunque sea verano para cuando tengamos que entrar con los pies descalzos, pues no nos sea incómodo. Recuerden la hora local. Nosotros en España, que somos por así decir el jamón de york del sándwich entre Asia y América, nosotros tenemos con Japón una diferencia de 8 horas. Dependiendo de las diferencias que ustedes tengan con España, vamos a sumar más o menos horas. Por ejemplo, con la Argentina hay 12 horas de diferencia entre Japón y Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no olvidemos que tenemos un teléfono de emergencias de Japón importantísimo porque si ustedes pierden una conexión por diferencias horarias, si ustedes me escriben a Europa Mundo, que la sede está en Madrid, yo voy 8 horas por detrás. Cuando yo quiero avisar a Japón ya casi ustedes han llegado. Entonces es importante que ustedes cuando tengan un traslado de llegada, los traslados de llegada son en Shuttle Bus, siempre en Japón, en Tokio, porque en otras ciudades no hay Shuttle, pero en Tokio es un autobús, nos vienen a buscar con un cartelito, nos llevan ese autobús, nos suben y ese autobús nos lleva directamente hasta el hotel que tenemos en Tokio, que es el Hotel Prince Shinagawa. Hasta la fecha nadie se nos ha perdido por el camino. Pero sí es importante, repito, que si ustedes en un momento dado se pierden, llamen al teléfono de emergencias de Europa Mundo que les va a atender nuestro coordinador Eduardo. Si ustedes han perdido la conexión, nosotros les vamos a facilitar ese traslado de llegada y si no puede ser en Shuttle, lo haremos en privado para que ustedes tengan ese traslado de llegada como tienen incluido en su reserva. Así que importante, por favor, porque esas diferencias horarias sí son importantes para poder ser lo más resolutivos posible. En cuanto a los horarios, bueno, pues Japón es muy parecido a América. Así como en España somos de horarios muy tardíos, comemos a las 3 de la tarde, cenamos a las 10 de la noche, en este sentido en Japón no va a haber mucha diferencia con América Latina. Ustedes almuerzan más temprano, cenan más temprano, pues es un poco ese horario. Normalmente el horario comercial va hasta las 8 de la tarde. Hay tiendas como los 7-Eleven que abren hasta casi toda la noche y eso sí es importante porque saben ustedes que los precios en Japón varían según la hora del día. Por ejemplo, ustedes van a un 7-Eleven a partir de las 10 de la noche y hay precios más baratos que se hubieran ido un poquito antes porque así es como ellos regulan un poquito los precios para eliminar el stock que les ha quedado de la jornada. Y las comidas igual, se suele comer entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, sí es importante porque en los circuitos de Europa Mundo madrugamos mucho. Hay veces que estamos saliendo a las 7 y media, 8 de la mañana para aprovechar las horas de luz y aprovechar la jornada y hay veces que estamos comiendo ya les digo, en torno a las 12 y media del mediodía, la 1 de la tarde, lo más tardar y lo mismo, las cenas entre las 6 y las 8 de la tarde. Son los horarios habituales en Japón. Así que es importante no acudir a los restaurantes justo antes de que cierren porque los japoneses en ese sentido no les van a decir que no, les van a hacer este gesto así con las manos, que es una forma más educada de decirles que no les van a permitir la entrada. Y la moneda en Japón, porque claro, aquí ahora tenemos una duda. Yo voy a llegar a un país tecnológicamente súper avanzado, pero está avanzado también en todo lo que es lo práctico en el día a día, pues ahí nos vamos a encontrar con una sorpresa. Fíjense, la moneda en Japón es el yen. El tipo de cambio es un euro 160 yenes, se ha devaluado la moneda, o un dólar en torno a los 148 yenes. Vamos a encontrarnos con billetes, con monedas, con monedas, bueno, pues desde un yen, cinco yenes, diez yenes, cincuenta yenes, etcétera. Es un país donde podemos pagar con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, muy difícil American Express, eso sí, se lo digo, más fácil pagar con una tarjeta Visa, pero no olviden que con Europa 1 nos salimos de las grandes ciudades y vamos a recorrer espacios menos conocidos porque el viajar en autocar nos permite llegar a aquellos lugares donde mucha gente no llega si no es conectada por trenes de alta velocidad. En esos lugares más pequeños pagar con tarjeta a veces se nos hace difícil y además Japón a pesar de que es un país muy tecnologizado es un país también muy tradicional y muy seguro como no existen robos en la calle todavía existe la costumbre de pagar en efectivo. Así que ya les digo ya meto esa cuña seguridad es un país muy seguro donde los robos no son habituales no obstante no implica que no tengamos que tener cuidado con nuestras cosas evidentemente. A pesar de que es un país con una alta tecnología están acostumbrados a pagar en efectivo necesitaremos dinero en efectivo para pagar souvenir o algunas veces comidas o cenas que no llevemos incluida pero repito en las grandes ciudades las tarjetas de crédito no tienen problemas para ello. Propinas en América estamos muy acostumbrados a dar propina por todo en las comidas en las cenas al mesero el que nos ha llevado la maleta a la habitación bueno en Japón las propinas no nunca debemos dejar propinas en Japón están mal vistas ¿por qué razón? porque los japoneses consideran que el precio que tiene cada producto es el que corresponde es el que justamente merece y en ocasiones dejar de más puede implicar que la persona a la que le hemos dejado propina nos persiga para devolvernos el dinero llegamos a un restaurante imaginemos que yo estoy comprando estoy gastando una pizza 1.850 yenes y dejo los 150 de propina bueno pues el mesero va a ir detrás de mí a devolverme esos 150 yenes porque va a pensar que yo los he olvidado de emplear entonces eso sí es importante no están acostumbrados a la propina así que debemos adaptarnos un poquito a su cultura no obstante recuerden también que hoteles y restaurantes suelen agregar un 15% en concepto de servicio interrumpo ahí un segundito Lola ya que hablaste de los hoteles ¿cómo son en general los hoteles que maneja Europa Mundo para estos circuitos? pues mira teniendo en cuenta que en Japón hay un problema de espacio grande hablamos de un país de 127 millones de habitantes y no tiene más de no llegan los 400.000 kilómetros cuadrados queden tranquilos que no vamos a hoteles cápsula no vamos a dormir en un hotel cápsula sí que es importante que cuando nosotros hacemos la contratación buscamos hoteles que tengan habitaciones de más de 20 metros cuadrados yo les iba a hablar de los hoteles un poquito más adelante tengo de hecho algunas fotos colocadas de los hoteles que vamos a llevar con Europa Mundo pero sí es importante tener ese detalle las habitaciones de Europa Mundo son de 20 metros cuadrados porque a veces podemos utilizar el mismo hotel para una categoría turista y cuando hablamos de categoría turista significa el tamaño de la habitación que puede ser de 14 a 16 metros cuadrados y ya para no extendernos mucho con información práctica pero sé que es importante para ustedes recuerden la corriente eléctrica es igual que en América las clavijas planas de 100 voltios en todo el país el idioma bueno pues en cuanto salgamos de las grandes ciudades como Tokio, Kioto u Osaka es difícil encontrar gente que hable bien en inglés recuerden también esta imagen que vemos aquí abajo nos está diciendo la cantidad de normas que nos vamos a encontrar en Japón y que son verdaderamente curiosas por ejemplo cuando vayamos en los trenes no podemos estar hablando por el teléfono móvil debemos hablar en voz baja debemos quitarnos los zapatos cuando estamos entrando a o el ryokan a nuestras habitaciones porque ahora les voy a hablar también un poquito de los hoteles los ryokanes respetar las señales de prohibido sacar fotografías no se toca en Japón recuerdenlo no hay contacto físico por eso es la costumbre de inclinarse en los saludos cuando veamos una geisha en Kioto no nos volvamos locos haciendo fotos hay que pedir permiso podemos encontrarnos con multas de 80 a 100 euros al cambio si hacemos fotos sin autorización a las geishas esto es una norma que ha salido hace muy poquito tiempo debido al agobio que muchas mujeres tenían por ser fotografiadas por tantísima gente como llega a Kioto y luego como les digo salvo estrechar la mano no está bien visto el saludo como nosotros como latinos que se muerda para pachar y de besarnos eso no está bien visto en Japón la gastronomía bueno pues señores es que con Europa Mundo tenemos comidas y cenas incluidas casi todos los días del circuito y si les digo una cosa importante por favor si ustedes tienen algún tipo de régimen alimentario ya sean alergias o ya sea porque sean veganos o vegetarianos deben informar a sus agencias y su agencia Europa Mundo para que nosotros con tiempo podamos preparar otro menú si ustedes llegan al país y nos lo dicen ahí tenemos un problema serio en Japón no se improvisa así como nosotros los latinos estamos acostumbrados a improvisar a todas horas de ahí que también seamos muy rápidos en la forma de trabajar y de actuar en Japón no se improvisa eso por favor es inflexibilidad eso métanselo bien en la cabeza hay que hacer las cosas con mucha antelación no olviden que muchos alimentos están condimentados con salsa de soja que muchas comidas se hacen con caldo de dashi que es un caldo de pescado lo digo sobre todo para aquellas personas que sean vegetarianas o que tengan algún tipo de alergia bueno y yo creo que una de las preguntas que más nos suelen hacer siempre es cuando puedo ir a Japón en qué época del año es mejor ir a Japón bueno señores yo les diría cualquier época del año es preciosa pero sin duda alguna yo creo que la primavera con los cerezos en flor con el hanami es de las más hermosas para visitar Japón aquí tenemos este templo que visitamos con Europa Mundo cuando estamos yendo desde Tokio hacia Kawabuchipo con el monte Fuji y es Harakura Yama Shengen Park que lo visitamos y por supuesto la primavera en Japón es la Sakura es la época de la Sakura los cerezos los cerezos dependen de la situación climatológica cada vez se están adelantando más por el cambio climático pero normalmente la época más importante de la Sakura es a finales de marzo va de sur a norte eso sí es importante porque si ustedes por ejemplo quieren viajar a finales de marzo a Japón y ya están todos los circuitos completos no olviden que en el norte de Japón la Sakura empieza un poquito más tarde empieza hacia mitad de abril así que eso sí es importante y luego bueno pues hay otras festividades como la de Inamatsuri que es el festival de las niñas que van a ver en los hoteles los que vayan a primeros de marzo muchas muñequitas en la recepción eso significa que es el nacimiento de la primavera este es el Inamatsuri y esto es lo que nos encontramos en los hoteles como les digo el 3 de marzo es la fiesta infantil exclusivamente de las niñas las casas se decoran los hoteles las reacciones de los hoteles se decoran con muñequitas el verano el verano es la época de los festivales de los fuegos artificiales es el Hanabi son espectáculos que nos encontramos muchas noches mientras estamos haciendo nuestras visitas son exhibiciones anuales y sobre todo espectaculares impresionantes el furi con estas campanitas que nos recuerdan un poco el viento que las mueve un poquito el viento con estas campanas de cristal que nos recuerda el frescor del agua hechas de cristal son también algunos souvenirs que podemos llevarnos para nuestra casa otra cosa importante recuerden en Japón no nos podemos llevar nada de los hoteles es decir hay veces que nos ponen Shiseido que es esa marca espectacular como champú como gel de baño no se lo lleven de los hoteles porque nos van a llamar la atención ellos tienen un control de lo que han dejado de lo que nos llevamos van a llamar al guía y nos van a poner en un problema entonces igual cuando los hoteles nos dejan la yucata que es esa vestimenta típica para poder bajar a cenar eso es una cortesía que nos la prestan pero no nos la podemos llevar nada así y luego como les digo también otro festival importantísimo en verano es el festival de Lobón que es el día de muertos es una de las festividades más importantes en el mes de agosto que es cuando los japoneses recuerdan a los fallecidos el otoño señores yo sé que todo el mundo se obceca con los cerezos sin flor pero si hay una estación hermosa en Japón es desde finales de octubre hasta noviembre finales de noviembre el otoño es es la época en la que se tiñe de colores rojos naranjas amarillos ahora bien a mí se me olvidó antes decir una cosa importante del verano los tifones el verano la temperatura en primavera es muy buena estamos hablando de en torno a los 20 23 grados centígrados pero cuando empieza el mes de junio julio que es la época en la que está anunciando la llegada de las lluvias ahí tenemos un calor húmedo podemos tener una humedad casi del 80% por eso es importante que llevemos ropa de algodón si vamos a viajar en esa época del año y la época peor por las lluvias es septiembre la última semana de agosto y septiembre es época de tifones y cuando hablamos de tifones quiere decir lluvia intensa con viento que nos puede perjudicar en la ruta es decir hay veces que pueden cerrar los trenes de alta velocidad que nos puede obligar a hacer cambios en la ruta que puede ser como nos pasó hace unos años que algunos pasajeros no pudieron llegar al monte colla porque la carretera como es una carretera de montaña tuvo desprendimientos es decir es importante una época a evitar pero que bueno pues no siempre es tan tan negativa es septiembre por los que fuera pero repito es que depende de la climatología nosotros el septiembre del año pasado lo pasamos en pena de gloria llovió pero no hemos tenido no tuvimos ningún problema con las visitas como les digo fíjense que maravilla el otoño es la época de las castañas es una época en la que se cocina con las castañas que es el producto típico en esa época y luego por ejemplo fíjense los templos como es en Montecolla en el que bueno pues podemos ver esos colores tan impresionantes y luego el invierno bueno pues además de ver a los a los macacos verdad pues es la época en la que nieva sobre todo más metidos en la montaña por eso la ruta norte de Europa Mundo no funciona en invierno porque ahí sí nieva con fuerza pero en el resto bueno pues realmente la decoración de Navidad es espectacular así que cualquier época del año es buena para venir a Japón importante no olviden por favor que nosotros viajamos en autocar con el Copamundo aunque tenemos trayectos en tren que los autobuses de Japón están limitados a 45 plazas que miren cómo son los maleteros no son esos maleteros impresionantes de los buses de Europa en el que caben 80 maletas no aquí tenemos que llevar una maleta por persona con el peso máximo que aceptan las compañías aéreas que quiero recordar que son unos 23 kilos y un bolso de mano y esto por favor importante porque no solamente es para los autobuses que no caben las maletas si llevamos más equipaje es que no quedaría más remedio que aquellas personas que lleven más maletas que las permitidas las tendrían que facturar por su cuenta y mandarlas a la siguiente ciudad es que en el tren el espacio está reducido de hecho nosotros cuando tenemos conexiones en tren Tokio-Pioto Tokio-Hiroshima o Yoshima-Tokio lo que hacemos es que mandamos las maletas en un transporte alternativo en una furgoneta o en un tren las maletas van por otro lado el pasajero va tranquilamente con su bolso de mano eso también es una comodidad porque los trenes paran muy poco tiempo en las estaciones unos dos minutos en los trayectos de tren van nuestros guías acompañando eso es importante también sobre todo cuando son grupos grandes si son grupos pequeños no es necesario porque están muy bien coordinados pero en grupos grandes hablamos de 15-20 pasajeros ahí el guía va acompañando para que cuando lleguemos a la estación pues agrupar al grupo sobre todo porque les digo solamente el tren para dos minutos así que importante por favor recuérdenlo en muchos de nuestros autocares tenemos wifi no hay no hay baños en los autobuses en Japón los que utilizamos en nuestras rutas pero debido a la ley de transportes en Japón tenemos que hacer paradas frecuentes cada dos horas dos horas y media y en áreas de servicio que están súper desarrolladas y bueno por supuesto pues el viajar en autocar nos permite esto nos permite interactuar con el guía nos enseñan a hacer origami así que realmente es muy interesante y como les decía antes los hoteles señores las rutas habituales en Japón es unir grandes ciudades con trenes de alta velocidad porque tiene una red ferroviaria impresionante pero Europa Mundo no trabaja así Europa Mundo hace circuitos en autobús y eso implica que nosotros no dependemos de tener que buscar hoteles que estén al lado de las estaciones lo cual nos da un abanico muchísimo más amplio en poder seleccionar hoteles de cuatro estrellas categoría clásica donde podamos cubrir esos márgenes que nosotros queremos en poder dar una mayor calidad en el tamaño de las habitaciones las habitaciones no son como en América ya les digo en América ustedes tienen habitaciones que parecen un campo de fútbol aquí no el espacio es reducido y hay veces que uno y por eso yo no aconsejo triples en adultos porque si no van a tener que elegir entre abrir la maleta o abrir así de sencillo por favor las triples solo para familias con niños además la triple tiene un problema y es que muchos hoteles de Japón no tienen triples nos obliga a dividir dos personas en una doble y otra persona en individual y muchas veces pues se enfadan porque no quieren las que vienen tres juntos no se quieren dividir entonces eso es un problema por otro lado recuerden en Japón apenas hay camas matrimoniales lo digo por los lunanguileros que muchas veces son habitaciones twin con dos camas eso es importante también resaltarlo y como les decía al no viajar en trenes salvo enlaces para unir o terminar para iniciar o finalizar la ruta podemos elegir tener un abanico mucho más amplio de hoteles en la ciudad no olvidemos que el primer día de llegada incluimos traslados nocturnos ¿por qué? porque queremos que el pasajero nada más llegar al país ya tenga un contraste directo con la cultura latina por ejemplo nada más llegar a Tokio esa misma noche tenemos un traslado en metro para conocer cómo funciona la red ferroviaria no olviden que Tokio la red ferroviaria de metro es la más antigua de Asia se inauguró hacia 1927 aproximadamente y realmente es extraordinaria vamos a Síngiku que es la estación que tiene el récord de mayor pasajeros al día casi unos 8 millones de personas pasan por Síngiku pero también tenemos traslados nocturnos en Kioto en Osaka si vamos a China en Pekín el primer día traslado nocturno en Corea en Seúl exactamente y luego como les digo el viajar en autocar nos permite esto nos permite salir de las grandes ciudades miren nos permite conocer un lugar como Sumago hacia abajo a la izquierda que es la ruta Nakasendo los Alpes japoneses la ruta de los samuráis nos permite llegar aquí abajo a la derecha conocer esa foto que es Kurashiki esos pueblitos con canales de agua donde muchas veces la población occidental nos llega todo el mundo cuando va a ver el Fuji va a Hakone pero desde Hakone no se ve bien el Fuji el mejor punto es donde lo estamos viendo hacia arriba a la izquierda estamos hablando de la zona de Kawaguchiko la zona de los cinco lagos este es el pueblito de Irasinosato Nenba donde nos podemos vestir con los kimonos y hacernos una foto con el Fuji de fondo y por qué no sentir como Japón es un país vivo no olvidemos que estamos en el cinturón del pacífico por lo tanto es un país volcánico de formación volcánica y vamos a sentir como es un país que respira vamos a ver volcanes a lo largo de nuestra ruta palacios que les voy a decir los castillos de Japón no parece que estén hechos para la lucha parece que estén hechos más para decorar el paisaje los templos Itsukushima en Hiroshima el templo de Nara tendremos la oportunidad de dormir en el monte Koya visitaremos los jardines más hermosos que es una representación del paisaje en miniatura miren los hoteles dormimos también en ryokanes los ryokanes son los alojamientos típicos en Japón en el que dormimos en el suelo en un tatami con esas alfobras que están hechas como de yute de bambú que tienen un baño que se llama onsen recuerden en los onsen no está permitido entrar con tatuajes y en los onsen hay que entrar desnudos es una experiencia bárbara se separan hombres de mujeres lo aconsejo es súper relajante y para los japoneses los negocios se hacen en los onsen porque consideran que una persona desnuda es una persona que está desnuda en todos los sentidos es una persona que está limpia de alma por lo tanto ahí muchas veces los hombres de negocios firman acuerdos en un onsen y les aconsejo porque es lo más relajante en los ryokanes incluimos la cena típica japonesa y nos van a colocar a los pies de la cama la yukata recuerden la parte izquierda monta sobre la derecha nunca en sentido contrario porque solamente en sentido contrario se le coloca a los muertos cuando se les pone el kimono para enterrar entonces es importante y esa yukata nos la podemos poner para bajar a cenar en nuestro hotel fíjense hoteles por ejemplo en New Miyako fantástico es un hotel que se encuentra enfrente de la estación de Kioto en Matsuyama en Ana Hotel el Hotel Meriken en Kobe es un hotel cinco estrellas es decir llevamos una hotelería muy muy buena y por supuesto nuestras experiencias el poder dormir en monasterio comidas típicas subidas en funicular paseitos en barco y que les voy a decir los guías los guías de Europa Mundo son formados por nosotros son los guías nuestros son guías que conocen y que viven en Japón algunos de ellos ya con familia con hijos algunos son españoles que fueron allá a vivir son latinos por lo tanto conocen nuestro carácter conocen nuestra forma de ser otros son de origen japonés activos pero les comento es lo mejor de nuestros circuitos porque van a ver Japón de una manera muy muy especial así que no sé si si hay algo que me haya dejado podríamos estar hablando de Japón tres horas pero se trata de hacer algo un poquito breve y con información que sea lo más exhaustiva posible excelente Lola como siempre muchas gracias por poder transmitirnos también esa pasión que tenés cuando contás el viaje casi que nos llevas de la mano a viajar en el recorrido solamente dos preguntas me quedarían como para cerrar una es cuántos días o sea tú de cuántos días crees que son los más convenientes y para qué característica de pasajero y la otra es mencionaste al principio que si bien Europa Mundo cubre casi todas las comidas algunas que otras cosas quedan por fuera ¿cuál es el gasto que recomendarías vos que tenga previsto un pasajero para poder llevar de viaje? Perfecto pues la primera pregunta para alguien que va por primera vez a Japón yo elegiría tres circuitos cortos uno es el Japón central que es un circuito de una semana de sábado a sábado semanal todo el año y el Japón central lo que hace es que va al monte Fuji tiene dos noches en Kioto y regresa por los Alpes japoneses viendo donde se encuentran los monos para alguien que tenga también siete días recomiendo el Japón esencial que lo que hace es igual Tokio la zona del monte Fuji dos noches en Kioto Nara y termina en Osaka y si alguien quiere ver Hiroshima yo aconsejo contrastes de Japón fin Tokio que hace lo mismo también monte Fuji dos noches en Kioto Nara Osaka y baja hacia Hiroshima durmiendo en Hiroshima visitando el templo de Tsukushima y regresa en tren de alta velocidad a Tokio serían los tres circuitos básicos luego hay un circuito que ya son pues como unos 14 días que es el Maravillas de Japón que para mí es el mejor porque toca todo el centro de Japón ya desde Hiroshima regresa por la isla de Shikoku y ese es el que duerme en el monte Koya y regresa por los Alpes japoneses también en Tokio en cuanto a las comidas por ejemplo el día que tenemos Kioto ahí no tenemos comida ni cena por la forma de la operativa es mejor tener tiempo libre fíjense a pesar de que Japón es un país caro a nivel de infraestructura a nivel de transporte no lo es para comer para comer con 3.800 yenes es suficiente estamos hablando unos 15-20 dólares por persona no olviden que hay muchísimas máquinas expendedoras es decir una botella de agua nos puede costar 100 yenes estamos hablando unos 80 céntimos de euro o un café nos puede costar en torno a los 3 euros y siempre nos cuando entramos a las cafeterías siempre siempre nos vamos a encontrar jarras de agua fresquitas preparadas para poder beber así que justamente la alimentación no es lo más caro bueno buenísimo Lola muchas gracias bueno agradecemos una vez más a nuestro partner Europa Mundo una de las partners más importantes que tenemos en Turexperto gracias Lola nuevamente y nos despedimos hasta la próxima gracias muchísimas gracias un placer estar con todos ustedes